¡Hola! ¡Aquí estoy de nuevo! Les quiero pedir una cosa, les quiero pedir un poquito de silencio. Desde octubre del 2019 y desde mucho antes, los políticos de izquierda y derecha se han dedicado a dividirnos como chilenos. Se han dedicado a fraccionarnos, dividirnos por nuestra etnia, por nuestra acción sexual, por nuestro pensamiento político. Yo quiero hacer un llamado a la gente que votó a rechazo y también a la gente que votó a prueba. Y les voy a decir por qué. Porque ahí adentro ahora se está cocinando un nuevo proceso constituyente que no es lo que quería la gente de la prueba y no es lo que queríamos los del rechazo. Es decir, políticos de izquierda y de derecha sacaron jóvenes a las calles a destruir Chile. Sacaron a jóvenes que dicen que perdieron ojos. Se lastimaron y se dañaron carabineros. Se destruyeron estaciones de metro. Y todo eso tenía un objetivo, poner a Mori en la moneda con la complicidad de Piñera. No confundan. Yo no quiero volver a escuchar que se hable de la izquierda radical y de la ultraderecha porque eso quizás existe ahí adentro. Aquí somos todos chilenos. Aquí somos todos chilenos. Aquí somos todos chilenos. El rechazo es nuestro. El rechazo no es de la clase política ladrona. El rechazo es de mapuches. El rechazo es de homosexuales. El rechazo es de heterosexuales. El rechazo es de los presos. El rechazo es de la mayoría de Chile porque nosotros no queremos a estos políticos ladrones. No queremos a estos políticos psicópatas que no son capaces de interpretar las leyes que ellos mismos hacen. El artículo 142 de la Constitución es claro y no resiste ninguna otra interpretación. Si se perdía, si el rechazo ganaba, continúa la Constitución vigente. ¡Y no hay más! ¡No 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 hay más proceso constituyente! ¡No hay más proceso constituyente! ¡No hay más! ¡No hay más proceso constituyente! ¡No hay más proceso constituyente! ¡No hay más proceso constituyente! ¡No hay más! ¡Y esto que tengo aquí! Por eso les pido silencio. Esto que tengo aquí simboliza que son políticos cagones, aquí les tengo un pañal, quieren hacer tanto escándalo. ¡Cagones! 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 Hicieron tanto escándalo, para llamar la atención están diciendo que reciben correos disque con amenazas con las direcciones de ellos. Todas las direcciones de cada uno de nosotros y también las de ellos están en el rutificador. Dejen de hacer show, dejen de buscar hacerse las víctimas, no provoquen al pueblo, porque el pueblo ya habló. Y si ustedes no respetan nuestra voluntad, tenemos todo el derecho a manifestarnos, así como lo estamos haciendo ahora. Nosotros no somos de destruir el país, nosotros no somos de estar quemando metro. Eso lo hicieron ustedes, hicieron derramar sangre en las poblaciones, para ahora estarse repartiendo la torta entre izquierda y derecha, a puertas cerradas. Detrás de lo que, dándole la espalda a los que votaron apruebo, dándole la espalda a los que votamos rechazo. Unámonos los apruebo y los rechazo, porque nosotros no necesitamos más constituciones. ¡Necesitamos que estas mierdas se vayan! ¡Que se vayan, que 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 se vayan! ¡No permitamos que nos sigan dividiendo como hermanos! Nosotros, seamos chilenos, seamos mapuches, somos todos mestizos, pertenecemos toda la misma raza, por todos corres sangranos araucanos. Nosotros somos mestizos y tenemos la fuerza. Nos hemos levantado siempre en la historia. Nunca nos han podido gobernar, nunca nos han podido someter. Y nunca lo van a lograr. Nosotros vamos a dar la pelea. Y si lo tenemos que sacar a patada, tómenlo como amenaza, por mierda, se los vengo a decir a su hijo. ¡A patada nos vamos a lograr! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Chiles uno solo! ¡Chiles uno solo! ¡Chiles uno solo!